Hola amigos, mi nombre es Mauro Albarracín y estoy en un terreno, un campo minado yo estuve en Ucrania como saben y este es un campo más minado que Ucrania porque acá estoy en las vías del Sarmiento el terreno más lleno de ratas que puede haber en el mundo pero aún así me arriesgo para hacer una buena intro porque este video lo merece hoy, amigas y amigos, les vengo a presentar un podcast, una charla una entrevista, como quieran llamarlo con el gran Sebastián de Caro ¿Quién es Sebastián de Caro? es muy fácil equivocarse o ser injusto definiendo a Sebastián de Caro porque no lo podemos solamente categorizar como un actor, como un director de cine como un panelista, no él es Sebastián de Caro una persona que hace, hace muchas cosas y entre esas cosas es una persona muy muy sabia que nunca, nunca va a tener una opinión sobre algo clásica vos no vas a adivinar nunca lo que él piensa sobre algo él siempre te va a sorprender con una vertiente una tangente diferente para el que no lo conozca sobre todo para el público joven Sebastián de Caro es un actor que en los 90 fue muy conocido por tres novelas que veía tu mamá, tu papá y luego estudió, se formó y hoy en día es un director de cine principalmente un director de cine que hoy dirige películas que están en plataformas como Netflix no es ningún improvisado ¿Qué hablamos con Seba? Absolutamente de todo soy a mente de cine hablamos un poquito la vida en sí en general hablamos un poquito de gran hermano hablamos de sociedades secretas muy interesante una charla de café que quedó brutal mi nombre es Maura Albarracín y recuerden que este podcast está opiciado por el Grow del Pueblo el Grow que te lleva el producto a la puerta de tu casa Telman Grow arroba Telman Grow pídanle el producto que quieran porque todavía seguimos en la temporada buena para cultivar y sacar de forma legal la mejor de las hierbas publicidad y arrancamos tremenda charla con Cebita de Caro recuerden esta recomendación de siempre OneXBet es el sitio de apuesta más importante de toda la web no solamente porque paga las mejores cuentas y tiene las mejores facilidades para depositar y retirar sino también porque tiene las garantías de seguridad más claras siendo socia de clubes ligas y empresas que las pueden ver en un montón de sitios de internet y cualquier medio de comunicación utilizando mi código maurone23 van a obtener hasta un 120% de incremento en su primera recarga para que empiecen con todo y recuerden que solamente para mayores de 18 años hay que hacerlo con responsabilidad mirá que tomas Eva está grabando ¿te han miedo los motochorros en Palermo? me han miedo los motochorros en todo el lado pero creo que es la meca esta de los motochorros he visto no mirá esta cuadra tiene un récord de vidrios rotos ¿en serio? o sea después de los fines de semana aparecen vidrios muy rotos porque está en un limbo esta cuadra que es no muy monitoreada y sigue siendo Palermo entonces aparecen muchos autos con los vidrios rotos hace 10 años vivo acá habré visto 12 autos con vidrios rotos a mí me robaron el auto acá hay muchos sistemas sofisticados de inhibidores ¿viste? sí y aparte no debe haber cámaras algo debe pasar porque particularmente pasa en esta cuadra en la otra no esta tiene como un imán especial yo nunca vi el momento que lo hacen pero sí ahora arrancaron mi portero el portero se lo arrancaron el portero eléctrico está arrancado sí, sí ¿no te parece injusto los precios que manejan los alquileres ponerle acá con la inseguridad que tiene el barrio? sí pero cuando te debo decir que cuando yo llegué hace 10 años particularmente esta zona estaba bastante bien estaba bastante bien en cuanto a alquileres y demás ¿de dónde sos oriundo vos? oriundo de mi barrio de crianza o de nacimiento las dos nací nacer nacer literalmente Santelmo 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 un hospital de Santelmo una clínica pero mi primer barrio fue paternal hasta los 4 o 5 años no, no, no quiero después ya vine a Villacrespo acá cerca vi Villacrespo la mayor parte del tiempo o sea oriundo me decís Villacrespo o sea donde pateaste tu adolescencia es Villacrespo sí sí infancia aceptaba antes era barrio barrio había turbiedades sí y este era el barrio esto donde estaba Palermo era considerado el barrio más peligroso de la capital ahí había un informe de Clarín porque como tiene avenidas muy lejanas Scalabrini Juanbe Santa Fe y Córdoba todo esto que era lo que se conocía como Palermo Viejo era tierra de nadie digo era un barrio de casas bajas muy peligroso por la noche muy peligroso pero estoy hablando hasta los 90 tipo era un lugar trash era un lugar peligroso nosotros la primer zona roja quedaba acá en Godoy Cruz acordate ah después la mudaron para Olleros claro exactamente pero zona roja Godoy Cruz o sea vos acá veías chicas trans yo no venía acá yo cuando llegué ya era un caretaje total pero me acuerdo en los 80 y entraba en los 90 informes de diario de la televisión el barrio más peligroso de la capital federal ¿te generaba un poco de orgullo eso ese mi barrio? no porque no era mi barrio mi barrio era Villa Crespo y no era picante Villa Crespo estaba la patota de frías nada más ¿qué es la patota de frías? la patota de frías una leyenda urbana yo nunca me la crucé pero a veces decían no cuidado que viene la patota de frías había un poli hay un poli atrás del hospital naval poli chiquito donde jugábamos y a veces ahí paraba la patota de frías la patota de frías serían 4 de 15 años no eran los warriors la patota de frías pero era una leyenda yo tenía 11 años no 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 hay que ir porque está la patota de frías de la calle frías ¿y vos viviste esa época de los de los skinjer y toda esa onda? por supuesto ¿cómo era eso? ¿eran neonazis? ¿eran antifa? ¿cómo eran? en un momento yo me cambio de colegio secundario y paso del Mariano Moreno en el barrio de Almagro colegio hermoso una especie de Nacional Buenos Aires de la B se van a enojar los del Moreno yo lo pasé genial es un colegiazo bachiller paso a el Instituto Suma Gervalio Tamendi Caballito cerca del Parque de Rivadavia la zona hot del skinhead argentino ¿viste que está en la famosa historia del Parque Rivadavia? todo lo que pasó y ahí aparecían pintadas ahí está el Club Italiano aparecían pintadas aparecían cosas raras ¿cómo? pintadas que esvástica y aparecía una esvástica aparecía una cosilla 15 años te estoy hablando de ver eso ¿y vos qué te parecía eso? me parecía un espanto vos ya eras consciente no, sí, por supuesto ¿y qué se hablaba de los skinhead que te agarraban y te cagaban a palo? que le pegaban a la gente que había una especie de prototipo de cómo reconocerlos los borsegos los jeans toda esa cosa era como una una imagen terrorífica siniestra vos viviste te creaste en Villa Crespo pero sos de Boca ¿no? soy de Boca ¿nunca te gustó el mundo del ascenso ¿no? por supuesto Atlanta no, no, no toda mi vida Argentino Junior mi abuelo era jugador de primera división amateur y jugaba en Argentino Junior cuando lo compró Boca justo se casó y se retiró del fútbol pero como iba vivía en Villa Crespo iba a la colonia Atlanta la primer cancha que pisé fue la Atlanta el primer equipo que vi jugar en una cancha fue Atlanta me crié yendo los sábados a ver Atlanta o sea con mi tío después con un amigo mío con Nico seguí muchísimo Atlanta en la campaña que estaba Pacini de técnico Santillo tengo el buzo de Santillo digo la verdad que que siempre Atlanta en el corazón digo Boca es una cuestión familiar somos todos de Boca y también sigo a Boca pero Atlanta siempre tiene un lugar privilegiado y con tus ojos de la literatura del cine que te parece esto de bueno Atlanta la comunidad judía todo el ambiente termo de jugar contra Chacarita que le canten las peores canciones las más cancelables del mundo me parece un poco fuerte ¿no te gusta ese mundo? y me parece o sea me parece hay que reconocer que la creatividad no que los hinchas de Atlanta nos tomamos voy a hablar por sin ser judío pero el hinchas de Atlanta yo creo que se lo toman y se lo bancan pero me parece me parece evitable hoy por hoy se pide en alto parlante fui a un Atlanta Chacarita los últimos dos se pide por alto parlante que digamos se detenga el partido o que dejen de cantar ciertas cosas que ya me parece un poco excesiva porque había canciones que te podían arrancar una sonrisa pero que eran pero que eran demenciales yo vi un hace poco en Twitter que ponían un recorte de un partido de Atlanta que te colgaban una esvástica sí, sí, claro literal ¿vos viste eso? sí, eso pasaba sí, eso pasaba ahora es menos frecuente por suerte pero sí, sí ha pasado claro, por supuesto pero también pasaba que en la cancha de San Lorenzo canten el himno argentino cuando juegan contra Boca digamos quiero decir más sutiles pero hacían esas cosas ¿no crees que el cine le debe un poco a la cultura termo la cultura de las tribunas de las barras de todo esto que no no se baja el arte que para mí es un arte el arte del termo de las barras bravas estás hablando estás hablando del arte las canciones no, estás hablando de la cultura la cultura termo la cultura termo sí a mí me parece que está pasando algo muy positivo con la cultura termo si es que estamos hablando de lo mismo que es que desde la estética desde la fotografía desde mismo todo lo que está pasando con el mundo de ropa retro y vintage está yendo hacia un lugar realmente muy copado que es el rescate del pasado de las camisetas de la verdadera cultura digamos que decir que quede destilado ¿no? como viste cuando buscan pepitas de oro que tiene ese coso que destila la tierra y queda el oro que se destile la xenofobia la violencia o lo que sea y quede qué sé yo ir a paternal y que esté en todos esos murales de Diego o la capilla esa donde lo honran como la iglesia maradoniana que está en la cancha se me caen las lágrimas digamos ir a la calle las cano y ver la casa de Diego de chico digamos todo lo que está pasando en paternal en relación a la figura de Diego me parece hermoso digo esos lugares viste que un director de arte no puede armar que es una cosa medio pagana de religión ¿me entendés? de todos esos murales todo eso toda esa cultura me parece que está aflorando de una manera increíble y que es lo mejor que tiene eso pero ¿no crees que por ejemplo yo digo que Argentina no es un país belicista tuvimos una guerra está bien pero no es un país como Estados Unidos que tiene 50.000 guerras que haya mucha cultura del arte de la guerra y cambio en el fútbol sacando el fútbol del mundo del termo de las barras bravas hubo historias increíbles de combates emboscadas caravanas cosas que sí pero me parece que suena romántico a la distancia yo creo yo estuve alguna vez en un quilombo leve en la cancha y no se lo deseo a nadie de chico te asustás mucho y es un drama ahora vos me decís che ¿no leerías un libro de historias de combates? el libro el libro de la 12 el de la historia de la barra de boca de la gravia sí es muy bueno es apasionante digamos quiero decir pero como es apasionante la historia de cualquier sociedad secreta como es apasionante la historia de como Napoleón pensó Waterloo ¿me entendés? ahora con distancia uno puede tener esa perspectiva ahora veo lo que pasó me hablan de puerta 12 ¿me entendés? es fuertísimo o de Saturnino o de algunas cosas y me parecen realmente angustiadas digo obviamente naturalmente me parece un desastre entonces digo entiendo a lo que apuntás me parece a ver me gustaría ver un Peaky Blinders de la 12 me encantaría me encantaría ¿entendés? exacto agarramos el comienzo del siglo XX y contamos la historia de inmigrantes y contamos el banco de la calle Solís y hablamos de un Peaky Blinders de la 12 ¿entendés? año 1 me encanta eso sí me gustaría que exista ok ok hablaste de sociedades secretas sí yo me gusta mucho encontrar historias ¿no? de de elogias que se juntan en lugares extraños estoy apuntando más a buscar esas historias ¿sí? lo que me pasa es que no sé qué hacen ¿cuál es tu teoría? los mazones ¿qué hacen los mazones? se juntan a pensar ¿eh? se juntan a pensar es simplemente eso porque discuten, piensan y concluyen eso es lo que tengo entendido tengo el honor extraño de que dos veces por lo menos eh un mazón pensó que yo era mazón me pasó dos veces ¿qué te dijo hola hermano? no, no claro me hizo el test no sé porque nunca te lo dicen me hizo como la prueba la prueba se dieron cuenta que no pero dos veces pensaron que lo era es lindo un poco eso me siento lagado a mí me pasa que que yo nunca recibí insultos pero con lo por hacer videos con la mazonería recibí insultos en la calle emails pero email de amenazas no, como que como sos un hijo de puta ¿cómo vas a...? ¿por qué? porque resulta que la mazonería tiene es como algo que los conspiranoicos creen que suceden cosas no, no, está perfecto no, no yo entiendo todo ese mundo te hablo de un lugar mucho más no sé en la época de San Martín eh cómo está construida la plata digamos lo poco que sé porque tampoco me quiero hacer el experto pero sí sé que alguna una algún hombre un varón mazón una vez pensó que yo era mazón hasta ahí llegó ¿no te gustaría ponerte una vez el uniforme ahí y sentirte parte de los magios? medio medio los magios claro amo a los magios una vez quise hacer mi cumpleaños magio querías ver que todos se vistan de magio todos de magio loco y yo de ¿cómo se llama? del líder la piedra quería ser o sea mi sueño era como hacer un cumpleaños temático magio ¿te hubieras puesto en pelotas? tenía el muñeco de Homero Magio y del líder Magio no hubiera no, no, yo no yo hacía del líder ah, del líder un Homero con la piedra vergüenza un amigo el que se mandó la cagada un amigo sorteábamos y hacía con la piedra pero decime si no es el mejor cumpleaños del mundo un cumpleaños magio no hay minas magias unas magias unas magias no sé cantamos la canción brindamos ¿sabés alguna otra historia sobre que te apasione ¿no? de sociedades secretas eh ¿de la ciudad de Buenos Aires? sí si puede ser sí o de Argentina bueno no me gustan mucho los libros de sociedades secretas de la literatura argentina Los Siete Locos me encanta en Villacrespo está la farmacia donde Torrenison filmó la película Roberto Arte ok y la sociedad secreta es una constante casi te diría en toda la literatura argentina del siglo XX hay mucha sociedad secreta es un país o es una ciudad muy muy cercana a la idea de la sociedad secreta entonces me encanta me encanta boludeces que no son de sociedad secreta pero acá nomás está la calle Serrano el otro lado se llama Borges se llama Borges porque vivía Borges la mayoría de los cuentos de Borges están situados ahí o sea todos transcurren acá los guapos esos que escribía Borges los malevos son todos de acá los cuchilleros son todos de acá entonces me a veces pensar la ciudad en ese sentido que el Rosial era de Rosas que la avenida Sarmiento se la clava Sarmiento cuando recupera los terrenos que era la Chacra de Rosas de Rosedal que ir en carreta acá hasta Plaza de Mayo llevaba una cantidad de tiempo ridículo todo eso me encanta o sea descubrir los pequeños el otro le explicaba a un arquitecto de Youtube que el nivel de la ciudad de Buenos Aires está en la catedral como el nivel cero para saber que está alto y que está bajo y eso yo no lo sabía hay una estrella que es el nivel cero todos esos datos de cosas que están a la vista pero oculta me vuelven loco para vos Rosas y otro mazón hay muchos ¿bebían una buena vida o era una porquería en esa época? no había pasta de dientes ¿cómo hacían con esas cosas? no había bidet no había rexona perdón por el chivo pero no había no había desorante había un olor a culo que se yo se habían los perfumes de Europa yo creo que que ellos no se daban cuenta un amigo muy inteligente ¿qué te dijo? ¿tenés un amigo inteligente? sí ¿viste que uno siempre tiene un amigo que es como inteligente que sabe de todo que generalmente el cuñado digamos uno que es un genio yo tengo uno que se llama Roberto un amigo mío Roberto que es arquitecto y Roberto me dice el otro día ¿sabías que nunca se vivió tan bien en la historia de la humanidad como ahora? estoy de acuerdo yo me dice Roberto me dice ¿vos te pensás que vos te pensás que agua corriente digamos estábamos hablando de la gente que la tiene pero digo que era tan común el agua corriente que era tan tan común los perros peleándose tan común el vino tan común los vinos nunca fueron mejores que ahora la comida nunca fue mejor que ahora tiene toda esa teoría Roberto los vinos no eran mejores antes eran mucho más artesanales si pero ahora es más sofisticado no digo las cosas que le ponen sino el proceso y la conciencia de cómo hacer los mejores y van creciendo cada vez más mirá vos Roberto está convencido que vivimos el mejor momento del mundo es lindo pensarlo así y bueno por lo menos estamos acá lo que sí siento que todo el tiempo pasan cosas y que mucha gente se queja y este momento ahora está pasando algo claro es casi imposible aburrirse si no hay por ahí hay gente que vive la vida entera sin noción de aburrimiento es verdad ahí Rosa se aburría tenía que ir a carse a piña pero no sabía lo que era la diversión claro la taba era la diversión cara o seca boludo tiró un hueso pensé en eso te levantás y qué tomaba Rosa ya tomaba mate sí mate había había mate no quiero no soy Felipe Piña pero pero creo que que sí había mate creo que había mate viste que en TikTok hace poco hubo como un tren que hablaba de que los hombres por lo menos una vez al día pensaban en el imperio romano cosa que yo no pienso en el imperio romano ¿cuál es tu? en la antigüedad los hombres una vez al día pensaban en el imperio romano no no ahora como que todo el mundo piensa en el imperio romano Fantino me pensaba en el imperio romano que siempre habla de siempre pone ejemplos digamos de la antigüedad o medievales yo no sé si es verdad coincidís en eso vos pensás en el imperio romano una vez por día nunca en mi vida pensé en el imperio romano yo pienso en gladiadores nomás de última no no en la película del gladiador pero en el imperio romano per se no he pensado nunca nunca pensé en el imperio romano ¿cuál es tu imperio romano? que una vez al día pensás yo te puedo decir la mía si para darte un ejemplo por lo menos una vez al día pienso pienso en un en una historia nueva o por lo menos una vez al día pienso en Gita ah bueno bueno ese es tu imperio romano lo que pasa es que la Gita es el imperio romano de todo el mundo claro 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 estoy diciendo algo pero de un hecho histórico ¿no pensás? che me hubiera gustado ¿un hecho histórico? eso si el Titanic ¿el Titanic? si si ¿qué hubieras hecho vos ahí? lo mismo que hace DiCaprio dejarla a una mujer que viva no 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 tratar de quedarme en el barco lo más posible ¿por qué? porque creo que ahí le estoy robando un par de horas al frío y después tiene una idea inteligente que es buscar algo que flote digamos no esperar al bote lo mejor es el bote pero si el bote no está tenés que hacer lo que hace DiCaprio cuando él dice hay que estar en el barco lo más que se pueda está bien lo que está diciendo inteligente y pienso ¿sabés que pienso? que ahora estamos acá hace calor es un sábado de la tarde y en el fondo del mar está el Titanic y me perturba pienso en eso pienso imaginate que ahora está el Titanic en el fondo del mar mientras vos y yo hablamos acá en una oscuridad terrible en el hemisferio norte cerca de Estados Unidos está el Titanic en el fondo hermano imaginate eso imaginate esa inmensidad como un edificio de cuatro pisos hundido me vuelvo loco ¿sí? me perturba si te hubieran pagado la vuelta hubieras con el sin saber ni en pedo nunca ah 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 ok ni en pedo ni en pedo no me tiro en paracaídas no me bajo en el coso no me subo en helicóptero el día que vi tu video que al ir a Maciel te fuiste en avioneta me querías morir dejate hinchar la bola me querías morir me di cuenta una gana vomitar me di cuenta que en un momento te parecía divertido pero cuando te iba a dejar la violeta dije ahora tengo que volver en esto pero es interesante porque ahí descubrí algo que me dijeron los habitantes de ahí ¿qué te dije? una vez por mes viene el gobernador acá en avioneta a pasarle el fin de semana porque estabas porque es un pueblo fantasma boludo viene ahí pasa el día en la isla Martín García no, si no, no y vos sabés que hay un sector de uruguayos que creen que Argentina es expansionista porque le sacamos esa isla pero esa isla está cerca está en el medio llegás y te dice bienvenido claro Uruguay el celular ah, o sea cambia si en el momento perdés señal no tenía idea yo pensé que quedaba mucho más cerca de nosotros vos ves Uruguay así nadando llegás bueno, podrían reclamarla ¿no? harías no, yo la entregaría porque no no pasa nada no estuvo preso Perón es lo único eso es claro, claro buen lugar para estar preso antes que ir a Sierra Chica bueno, es como Napoleón que estuvo preso en Corse en la isla esa extraña sí, sí, sí y terminó en Santa Elena ¿sabés que con Cé Santaleno? Felipe Piña nos va a cagar a idems se llama en la isla de Córcega, ¿no es? pero yo no sé si él no era de Córcega sí, era ahí está hablado no, en la isla de era de una isla no era de Francia Francia claro, exactamente ¿te gustó Napoleón a vos? no me interesa ¿por qué no? amo a Napoleón empecemos porque amo a Napoleón y yo quería ver ¿sabés que hubiera querido ver yo? escenas de de destreza intelectual de un general genial claro que explique cómo van a ganar y que haga unos movimientos no un tipo que se tapa las orejas cuando tira un cañonazo no una especie de comediante no no un personaje sin independiente a cargo de del imperio ¿entendés? digamos, quiero decir quería ver un un genio del del bélico que después en la vida íntima sí sufre por por su amor pero pero quería ver ese momento de un discurso digamos en un momento el personaje de Rupert Everett el ¿cómo se llama? el su enemigo mortal da un discurso frente a tropas y es mucho más Napoleón que Napoleón es verdad nunca lo es pero Napoleón da yo no sé mucho me encantan pero era medio medio opa era genio pero quería ver el genio hay un momento está con un mapa ¿no? sí pero yo quería no, yo quería más yo quería ver como el primer Kukol sentí yo que fue exactamente fue un cornudo que sabía un poco de guerra ¿no? exactamente pero quería ver más la parte quería ver el cerebro o sea no necesariamente que fuera ¿viste? ¿cómo se llama? Gladiator o que fuera William Wallace pero quería tener un momento del genio desplegando la inteligencia al combate yo creo que como como Pelé por ejemplo Napoleón nació en una época de mierda para ser el genio de la guerra perdón el duque de Wellington me quedó el Santiago dando vueltas en la mente buscando buscando el archivo del duque de Wellington el duque de Wellington bueno que nació en una época mala para si hubiera nacido en una época donde la artillería las armas estaban más desarrolladas hubiera sido más grosso todavía es como Pelé ¿viste? Pelé ganó ¿cuánto ganó? ¿3 mundiales? ¿ganó Pelé o 2? 3 3 mundiales sí pero lo ves medio raro en la tele ¿viste? es feo eso sí pero pero la verdad digamos lo que me faltó de la película si bien la batalla del hielo es espectacular me parece genial yo hubiera querido eso yo hubiera querido el momento de despliegue de mapa claro más de eso Waterloo parece la batalla más aburrida del mundo ¿te gustó a vos? al lado de la del hielo no es impresionante la cantidad de gente que hay involucrada pero no no la del hielo la mejor es la del hielo entonces me decepcionó un poco la película la verdad no me no fui feliz ok ok no fui feliz película del año 2023 ¿cuál fue para vos? Pelheimer ¿sí? ¿te gustó? muchísimo 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 ¿por qué? me gustó porque esa sí es una película de inteligencia porque planteé un tema durísimo que es el ego versus las consecuencias del ego ¿no? o sea vos tenés una habilidad pero la única manera de que esa habilidad exista es demostrarla pero demostrando tu habilidad o llegando lo más lejos que podés con lo que es el sueño de tu vida que es ser científico o prologar el trabajo de Einstein vas a inventar un arma la más mortal la más espantosa de la historia de la humanidad esa dicotomía me pareció apasionante ¿no? digo él necesita que la bomba se use para que la obra esté completa necesita que se use y es terrible y el precio que va a pagar es terrible toda su vida va a pagar un precio un precio que no va a poder digamos de ninguna manera y de manera muy justa ¿no? sacarse encima pero no vos ¿cómo te hubieras sentido vos? yo no llego yo no llego ni a la prueba de la detonación ¿no llegás? no vos llegás una maldad así ¿no la querés usar? no, no no llego primero no tengo la inteligencia ninguno de los tipos de talento pero digo pero más allá de eso no quiero tanta responsabilidad te voy a decir algo más llano más simple me decís suponete que vos sos el diablo o sos un genio de una lámpara y me decís Seba ¿no te gustaría hacer la mejor película de la historia del cine? no Seba ¿te gustaría hacer la película más premiada de la historia del cine? no Seba ¿te gustaría hacer la película que más Óscares gane en una noche? no no me gustaría hacer algo tan trascendente para nada para nada no me gustaría escribir el libro más vendido no me gustaría hacer el programa más visto me da miedo eso a mí hay gente que no y le va muy bien y lo disfruta ¿qué miedo te da? yo no tengo ese temperamento ¿qué miedo? volverme loco no saber cómo no sé invito a la gente que vea esta entrega a que se haga esa pregunta uno nació para tanto éxito cuando lo ve en otro hay que nacer para el éxito de Messi ¿vos te pensás que para cualquiera es éxito? y no hablo de solo la templanza de ser buena persona hablo de el peso sobre uno mismo la soledad que implica no tener nadie adelante que admirar yo nací para ser más fan que faneado te lo juro porque soy muy feliz siendo fan muy o sea soy más feliz cuando soy fan no te digo que tenga un fan pero me entendés lo que quiero decir enfrente de la gente que admiro soy diez veces más feliz que si me toca a mí protagonizar un momento así lo digo sin ningún tipo de falsa modestia tengo 48 años de muestra éxito moderado como que las cosas estén bien nada más ¿puesto 17 que puesto 1? sí no puesto puesto 7 48 sí ranking ATP vamos a jugar a eso ATP ahí está ATP 15 14 viajás por Europa por un poco feliz de la vida claro no quiero decir nombre de tenistas argentinos que admiro por eso pero me sigo porque pobres no quiero tratarlos para mí Pico Mónico la vivió bárbaro exacto es como no sé del boni lo amo me entendés qué sé yo no necesito no sé vilas claro te lo juro pero te lo juro entonces corro como para salir tercero para decirlo como en los niños del cielo ¿sí regulás a veces? no no regulo no quiero no regulo no es que digo no porque podría no te digo la ambicción misma que tengo final del mundial quinto penal contra Francia elegís el quinto penal te dicen ¿querés patearlo? no 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 sos Montiel no estoy dentro de los cinco hermano ¿qué me estás diciendo? estoy en el banco rezando por mis compañeros estoy ahí no hay que tener un temperamento muy especial me parece que subestimamos eso uno se enamora de un segundo del éxito hay que llenar un estadio hay que digo voy más llano hay que ser duqui hay que ser hay que tener un temperamento de sostener eso me pasa cuando veo soy amigo de Pato Sardelli lo amo hay que estar al frente con airbag de esa de esa monstruosidad convocatoria hay que tener hay que tener una es como una cosa de depresión depresión atmosférica ¿entendés? para generar tanto y poder poder procesarlo fit o pa es lo que quieras hay miles de ejemplos Stephen King no importa ¿entendés? digo muy no sé no no es que no me guste que me vaya bien pero ojo con cuando uno ve esas cosas que explotan por los aires es difícil la sociedad de la nieve ¿qué te pareció? una maravilla ya habías visto el anterior ¿cómo se llama? Viven Viven me parece un telefilm miserable el lado de la sociedad de la nieve o sea es como que me compares ah rompes con todo el snob te va a decir hay unos vivens hay unos believers de Viven no pero viste la posición es nove no Viven era muy buena te lo juro por Dios que lo escuché este Viven Viven no Viven no Viven no se puede sentar tomó un café con la sociedad de la nieve Viven no merece mirar los ojos a la sociedad de la nieve Viven no puede charlar con la sociedad de la nieve ¿pero por una cuestión técnica o por una cuestión de todo todo hermano todo no le gana en nada no tiene ni mejor póster Viven nada Viven Viven es de plástico de cartón Viven es mentira no Viven se debería llamar la película la sociedad de Dios se debería llamar la otra me estás hablando de el cielo Cristo y los apóstoles versus boludo no sé se juntaron cuatro a hacer una película te pareció muy buena a mí me entretuvo mucho me parece es apasionante la película me parece que es una aventura yo no ahí está mirá muy bajo me decís Seba filmaba la sociedad de la nieve ni en pedo no puedo hacer eso no me puedo ir a la mitad de la montaña como se fue Fadel a hacer la segunda unidad de dirección Alejandro Fadel como hizo Bayona ni en pedo esos actores ya son héroes ni en pedo no me da la cabeza hermano me invitaba a la isla Martín Garcino me da la cabeza voy a ir al valle las lágrimas vos yo sé que irías yo sé que vas pero sé que es difícil también no pero vos tenés un espíritu de aventura que no vos no lo tenés no por eso me gusta ver tu video no irías a la luna si te llevan te dicen vea hay un espacio para un periodista un director no estás loco hermano Juanito 6 se metió en el batiscafo que voló del Titanic se metió una semana antes hizo dos viajes uno lo hizo a él vos viste el video de ese viaje bueno es terrible o viste cuando va a Chernobyl con la radiación me encanta de Chernobyl yo sé que vos irías a Chernobyl yo fui a Chernobyl bueno no en guerra si pero vos tenés otro temperamento entiendo tenés un temperamento pero no valorás de más Arturo Pérez Reverte Territorio Comanche tenés una cosa de y porque tenés naciste para cronista de guerra pero no me gusta la guerra si ya lo sé escuchá pero no no querés que valorás de más perdón voy a decir algo que mi vida que valoro demasiado la vida la vida no es muy demasiado ocupada o sea dale tampoco perdés tanto que la ríes que vos decís que la ríes de más no digo capaz que vos decís tenés un la vida vale yo soy un pobre no puedo hacer las cosas que hacen ustedes no puedo no puedo soy consciente de mi límite quiero que me lo cuentes qué bueno que lo hace otro por mí me lo cuenta no me puedo subir un helicóptero salvo que tenga que filmar un plano por un plano me subo por un plano filmar es lo que me hace cruzar un límite ¿se siguen grabando planos con helicóptero o ya los drones no el drone filma muy mal y a veces necesitas un helicóptero pero no hay un drone que tenga una super cámara no es que no es una cuestión de la cámara es una cuestión de cómo vos podés angular y manejar la personalidad tienden a hacerse todos iguales es muy bueno para fines periodísticos es muy bueno para documentales es muy bueno para ciertos retratos pero para la ficción se lleva muy mal el drone estandariza demasiado claro todos los planos de drone se ven iguales de hecho si pensás en el plano más típico de drone que es el auto andando en la ruta son todos iguales los planos si son iguales los planos de arriba son todos iguales una pregunta técnica antes de seguir con esto por favor que siempre quise preguntar ¿cómo se graban las publicidades de aviones? ¿con otro avión? con otro avión o sea casi papá ¿todo bien? con otro avión o con otro helicóptero o con un pero generalmente otro avión esa que vemos el avión catar airways y vemos el avión en el atardecer sí, me encanta no, bueno con otro avión otro avión qué bueno eso vamos a subir un avión para hacer una toma de hoy qué lindo eso no lo harías y en el otro avión sí, bueno un avión es más o menos seguro viajar pero un avión un avión comercial qué lindo ¿viajaste una vez en un vuelo privado? viajé en un charter no en un vuelo privado viajé en el que tiene asiento de uno ¿cómo es eso? que es medio bondi tiene fila de uno y ventanilla y del otro tiene de dos o sea no en los privados que es chiquitito y que van con sillones sino en un vuelo charter en un avión más chico que los de línea pero mucho más chico pero para qué se utiliza eso eso es para vuelos en el día para vuelos que están alquilados para vuelos y me acuerdo que cuando teníamos que ir a Mar del Plata con la enco de montaña rusa fuimos en uno de esos como para llegar a un ensayo ¿te siente rico eso? nunca más me subo a uno no, ¿por qué? porque es lo más parecido a una avioneta ok ¿te siente mucho la presión? sí, boludo es un bondi no, no sé lo que es nunca levanta tanto vuelo no, no, no ah, ¿te sentís un poco de la sociedad de la nieve? es medio a la cuenta Numa Turcati ¿qué preferís? ¿se cae un avión a la tierra o al agua? no, no tenés que elegir una ¿sobrevivo? sí, sobrevivís a la tierra tenés que remarla no, si sobrevivo porque voy al agua a la tierra yo voy al agua, boludo pero si vamos a sobrevivir ¿para qué el agua? porque creo que tenés más chances de sobrevivir si va a caer el agua no, no vos me dijiste que sobrevivía ya está garantizado eso no, tenés un garantía de 70% de sobrevivir no, entonces vamos al agua al agua, ok ok, me gusta eso amerizaje a mí me gusta que vos tenés una posición muy parecida conmigo con el tema política sí que es que estás en un gris que decís recibo puteadas de los dos lados sí, es que hay dos lados yo creo que ya no ha no sé si es difícil el tema lados últimamente sobre todo después de la selección me parece que el tema lados lados como lados línea va cambiando es menguante no, no es tan de hecho vas a ver Satanás hay que estar loco para usar el de escape libre hay hay lados si hablamos de lados hoy te vas a decir pero pará ¿cómo esto está del mismo lado ahora? entonces eso tiene que ver en realidad con cambio de discusiones no considero que sean tan estancos los lados ¿se entiende? a lo que apunto no es tan marcado si hay una naturaleza ideológica que podemos tener cada uno de nosotros que tiene ciertas convicciones pero muchísimas veces se mueve el entorno y tus mismas convicciones quedan corridas y vos sentís que no te corriste que lo que corrió es el decorado alrededor me parece que es una sensación que en el mundo en general y en la Argentina en particular puede tener la mayoría del electorado que sentir yo tengo siempre mis mismas convicciones pero ¿por qué ahora soy visto de tal y cual manera si siempre pensé o dije lo mismo? creo que no estoy diciendo esto y mucha gente puede llegar a sentirse identificada en el mundo del cine a mi me gusta mucho el cine pero el mundo del cine en siempre es como abunda mucho el tema es novismo y demás ¿cómo te llevas con eso? y a su vez las redes sociales que crearon plataformas como Letterboxx que viene me parece que que hay varios no es blanco o negro pasa esto si uno dice que la película del año o la que más le gustó es Oppenheimer película que todo el mundo ubica casi todo el mundo ubica no es que todo el mundo la vio pero todo el mundo la ubica estás en terreno seguro si vos decís que la película que más te gustó del año es Fallen Leaves de Aki Kaurismaki alguien puede decir este que se hace al raro y en realidad es absolutamente válido y el clasismo de suponer que Kaurismaki no es para todo el mundo es falso ¿no? asimismo suponer que Oppenheimer es para todo el mundo ni muy muy ni tan tan el problema son las lecturas que se hacen de esas obras no las obras o los artistas porque estoy seguro que Christopher Nolan o Aki Kaurismaki salen del mismo lugar a hacer una película la que les gustaría ver o lo que les gusta o lo que dentro de lo que pueden lo que más les gusta digo en cualquiera de los casos no es que David Lynch se hace el loco y que Spielberg se hace el popular los dos hacen cine el que le sale y uno tiene una sensibilidad y otro tiene otra entonces el problema no son las películas el problema no son los guionistas el problema no es la propuesta el problema es la lectura que se hace de eso que aleja alguna obra y que supuestamente acerca a otra y que este que hace sea el raro y este que se hace no existe digamos la idea la idea de que hay algo elevado y algo no elevado existen gente que construye ficción alrededor de eso ficciones de órdenes de no sé qué tipo no es mejor una persona porque le guste una película noruega y es peor si le gusta no sé pero ponele a mí me pasó que cuando Relatos Salvajes estuvo en los Oscars y perdió contra la película polaca esta como se llamaba la película polaca esta que la vi me tuve que esforzar para verla pero la vi de una monja polaca no me acuerdo me acuerdo de la película que ahí ganó el esnovismo o sea claramente una mejor película pero no es muy difícil de mensurar eso primero que tiene una contra Relatos Salvajes en esa competencia que es episodica claro estoy hablando desde los votantes y eso puede ser leído como una contra como que es un guión mucho más fácil de realizar yo creo que no pero estoy tratando de ponerme no creo que haya sido una cuestión de esnovismo necesariamente vos crees que no yo creo que no necesariamente la que gana era mejor y tampoco creo que haya tanta maldad o tanto pensamiento es muy difícil el sistema de votación no es tan chico como para que se elija desde el esnovismo es mucha gente y vos para vos vos la viste esa película no me acuerdo el nombre no la vi blanco y negro una monja blanco y negro todo eso me lo acuerdo no la había visto no te dolió que no lo gane si pero porque soy argentino porque soy argentino y tengo cariño a Cifrón por supuesto también me dolió que no gane Argentina 1985 pero era más esperable creo yo no sé no vi las otras yo pero yo que te tenía más fe Argentina 1985 que Relatos Salvajes que podía ganar si pero porque vos entendés la lógica de cómo funciona un jurado no porque si querés ver temáticas digamos generalmente afines a lo que son la entrega del Oscar para las películas en habla no inglesa una película de un suceso tan importante de la historia argentina me parecía que por ahí obtenía justamente pensando en muchas veces esas ideas no está bien que la que ganó también es una película que tiene esos ingredientes lleva de caro director de cine intento de profesor actor en su momento todo eso cómo cómo convive con analizar Gran Hermano me encanta esa combinación muy bien yo soy muy feliz en Gran Hermano mi Gran Hermano me parece un programón pero a ver quiero explicarlo porque yo lo digo así me estoy poniendo para el cachetazo me parece desde ya un formato de reality pero que tiene que tiene una casa con cámaras digo casi de Palmiano todo que tiene unos informes muy graciosos que construye ficción todo el tiempo en este sentido lo digo agarra un problema que pasa entre 20 personas conviviendo y lo monta y lo plantea como algo a discutir o como algo a analizar y todo eso me parece fascinante quiero decir para los que tienen la sospecha que esta es una pregunta muy común cuando ven que estás vinculado a Gran Hermano esto está armado esto lo inventaron los productores esto no porque si alguien fuera capaz de escribir algo así hay que darle sin coscas a mejor guionista es imposible es imposible generar esas reacciones esas personalidades esa cantidad de gente que nunca se supera la vida vos dejás gente en un lugar conviviendo como una oficina y afloran situaciones que ningún guionista salvo un genio pero un genio consumado podría generar y a mi todo eso me parece muy lindo me parece que tiene su lugar digamos lo digo un poco un poco de modo gracioso no es el mejor programa de la historia pero en la medida que se entienda el espacio que ocupa no hay ningún problema el argentino Gran Hermano ¿es el mejor del mundo? yo creo que sí yo creo que sí no quiero parecer chauvinista pero me parece que sí porque 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 la gente que hay acá las reacciones que hay me parece que son increíbles y también me parece y esto a lo mejor tiene que ver con que uno va creciendo tengo muchísimas ganas de que de que podamos empezar a hacer un ejercicio de tolerancia mucho más grande entre nosotros y cualquier cosa que descomprima o que siga para reírse un rato o que siga para empatizar me parece bienvenida ¿no? la generación de comunidad me parece que digo no no sé si hay algunas chances que tengamos tienen que provenir de la capacidad que tengamos de tolerarnos sé que suena viejo y me estoy volviendo viejo entonces tengo que decir lo de los viejos pero pero de verdad lo creo me parece que no pero no crees que es leña al fuego gran hermano un poco un poco porque te pone si pero los conflictos gran hermano son titanes en el ring en el sentido que son joda son mencados son menores son problemas que no son problemas entonces hace esa catarsis de tomarse como un problema terrible que si manzana o furia me parece que bueno hace que descomprimamos no sé si se entiende se entiende perfectamente es como jugar un rato un ratito aunque sea no te preocupes que de la realidad no te vas a olvidar nunca de todo viste un pantalloso de cada gran hermano argentino supongo si ¿cuál es el mejor jugador de la historia? Gastón Treseguet ¿sí? si yo no llegué a esa ¿por qué? Gastón Treseguet porque Gastón me parece además de lo que se ha convertido hoy como como panelista y en todas las ediciones creo que ha estado trabajando casi siempre entiende muy bien el programa y entiende muy bien cada vez que habla cada vez que se expresa en el debate entiende muy bien el sentido de show que tiene el programa me parece que yo voy a arriesgar algo yo si tuviera que hacer el casting del próximo lo dejo a él que elija todo lo que tiene que entrar digo me parece que va a identificar rápidamente la gente que que es interesante para un programa así ¿vos conocés a los que eligen? no o sea no los he tratado no no los conozco en persona los conozco a veces conozco los veo cuando van saliendo de la casa si es que me toca cruzarlo claro claro ¿y estuvieron bien este año para vos? ¿con el casting? sí yo creo que le está yendo muy bien al programa está en un gran momento creo que lo mejor que hicieron es sacar a la gente que no iba castigar al aburrido se está castigando parcialmente al aburrido ¿por qué? ¿puede ser más duro? porque como hay mucha gente o más que en otras ediciones un par más es más fácil esconderse o siendo digamos silbando bajito ¿y no te gustan esos personajes? no, no a nadie le gustan a los que vienen del programa no nos gusta a nadie el espectador de Gran Hermano quiere quiere personalidades Seba me encantó esta charla gracias por tu tiempo no, por favor querido y nada redes sociales ¿querés pasar? te admiro por tu valor por tu alegría instagram arroba seba de caro eso un genio gracias en la próxima en seis meses nos vemos ¿te parece? dale, por favor gracias